¿Vamos? Me está parpadeando Sí, está grabando ¿Vamos? Vamos juntos ¿Vamos? Esco a 100 metros ¡Vamos! Fotos Te arrastre Ustedes Están fijadas Salud ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es esta? Yo no he visto nada, eh A la derecha nada Mira aquí ¡Qué bueno! ¡Ah! No he visto nada Gracias To ver, no dir 그럼 Ahora vamos a ver Estrella Entonces Un priveved oye tu padre nos va a subir más veces que nos va a subir más veces tu padre que me gusta que nos va a subir más veces tu padre que me gusta que nos va a subir más veces tu padre que me gusta que nos va a subir más veces tu padre que me gusta que me gusta No, quería pasar por debajo Intensidad, está guapísimo Sí, me encanta Aunque sea le pagamos a tu para la gasolina, pero que nos suba más veces Está guapísima ¿Qué pasa, eh?